¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos que compasión te di? Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño llenos de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueres No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado con otra mujer Y yo te juro que no puedo amar Porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño llenos de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueres Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño llenos de falsía Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día que muy pronto mueres Amores de un día que muy pronto mueres Amores de un día que muy pronto mueres Amores de un día que muy pronto mueres